Microbitos. Miguel Lupián. Efra encontró con su teléfono inteligente una aplicación para saber cuántos microbitos hay en el país. Hace zoom a su estado, luego a su colonia y a su cuadra. Todo está verde, salvo un puntito rojo. Zoom. Es su casa. Zoom. Es su cuarto. Zoom. Es él. Zoom. La aplicación se apaga. Aprovechando que salió del cuarto para contestar una llamada, Quique se asoma a la laptop de su hermano mayor. En la pantalla hay una imagen amplificada de un microbito. Es tan hermoso, tan brillante. Quique acerca sus dedos y lo toca. Siente una descarga eléctrica que recorre la punta de sus dedos, su mano, su brazo, su hombro, su cuello y su paladar. Al llegar a la nariz, la descarga se transforma en cosquillas que lo hacen estornudar. Las luces se apagan. En la unidad habitacional se escuchan los gritos de los vecinos. Los perros ladran. Los gatos maúllan. Papá entra a la habitación con una vela prendida. ¿Estás bien, campeón? Pero Quique ya está bajo las sábanas, frotando sus manitas con gel antimicrobitos. Ahora, ya está, ya está. Música